Bueno, llegaste a tu casa con tu bebé, esto recién empieza. Acá hay que apagar la cabeza, atender lo importante, ese vínculo, ese encuentro con tu bebé. Las cosas de la casa pueden esperar. Animate a pedir ayuda en las tareas del hogar para que vos puedas ocuparte de sostener a tu bebé, a tu hijo, a tu hija y poder amamantarlo. Alimentarte lo más saludable posible con alimentos frescos, con alimentos naturales. Tomar agua, porque dar la teta implica estar todo el tiempo perdiendo líquido, entonces hay que rehidratarnos. Así que siempre tener un vaso, una botella de agua cerca. Insisto con esto de pedir ayuda, de animarnos a entender que no podemos sola con el cuidado de nuestro bebé, con esto que no nos preparamos para lo que va a ocurrir y realmente vamos a estar teniendo que sostener a nuestro bebé las 24 horas del día. Entonces necesitamos ese apoyo, esa red de contención familiar que acompañe en estos primeros días para que vos puedas brindarte de lleno y entregarte a tu bebé lo mejor posible.